Música Eduardo Rotondo es camarógrafo y corresponsal de guerra y hace 40 años estuvo destinado a cubrir la guerra de Malvinas Es una cosa que no podés olvidar, qué sé yo, vienen los recuerdos y es imposible borrarlo Ahora vive en Mar del Tuyú y cada mañana el ruido del mar le recuerda su paso por las islas En realidad yo empecé en el mundo del video, había una agencia de noticias, Bypress que se creó en el año 77 y que pedía personal, reporteros gráficos para poder mandar a distintas partes del mundo Me dice, mira, tendrías que viajar a Centroamérica, pero no podés viajar una semana, tenés que quedar allá Bueno, no hay problema, cuando hacemos toda la averiguación nos dicen que para poder acreditarse como periodista había que hacer un curso de corresponsal de guerra Me anoto en la del ejército, hago el curso ahí, iba a Campo de Mayo Y una vez que terminé el curso, bueno, me dieron los equipos y fui a Centroamérica Y una vez que había empezado a conseguir material, llamé a la agencia y le dije Muchachos, déjenme, aunque sea, traer a mi familia, porque si no me voy a divorciar Bueno, a fines de marzo la agencia me llama y me dice Cerrá todo y viajá con tus señores y tus hijos a Buenos Aires A mí me llama la atención, entonces pregunto el motivo Me dice, porque te vamos a mandar al Mundial de Fútbol El destino y un engaño lo llevaron a Malvinas Lo convirtieron en testigo privilegiado de la historia Y cuando el 2 de abril sale la noticia de que Argentina había recuperado las islas Me llaman por teléfono a los de mi sogra y me dicen Bueno, ahora ya sabes para qué te llamamos Las fotos y videos de aquellos días de guerra son inéditas Nunca antes se vieron en la Argentina Bombardeos, ataques y las últimas horas de una guerra que se cobró más de 900 vidas en el campo de batalla Yo siempre creí que la guerra iba a tener un desenlace no favorable para los argentinos Porque, a ver, no estábamos peleando contra los ingleses, estábamos peleando contra toda la OTAN Así que el 13 de junio Menéndez nos llama al mediodía a la gobernación Y nos dice, bueno, los ingleses están del otro lado de los montes Hoy, en una o dos horas va a llegar un Hércules Los invito a que se retiren de la isla En realidad todos se querían quedar General, usted tiene mi acreditación como corresponsal de guerra, yo me quedo Así que al final el último que había quedado era yo A mitad de la guerra aparece un periodista en el hotel Un periodista uruguayo, Mier Silva Nos llamó a todo la atención porque, a ver, a mitad de la guerra que aparezca un periodista No traía ni grabador, ni cámara fotográfica, no tenía nada Y nos dimos cuenta que realmente era alguien que había puesto alguna de las tres fuerzas para controlar El 13, por supuesto, viene y me dice Yo realmente pertenezco a una fuerza Soy de inteligencia Y mi función era vigilar lo que ustedes hacían Pero ahora ya no tiene razón de ser, de que vos no lo sepas Me quedo a darte una mano, aunque sea, llevarte la mochila Para que puedas trabajar mucho más cómodo El 12 de junio, el día anterior, estaba tomando imágenes en el mismo lugar O sea, ya podía irme caminando hasta la zona de los montes Montequén, dos hermanas Y estaba haciendo una nota Y de repente aparecen dos Harriers Cuando aparecen los dos Harriers Lo primero que se grita es alerta roja Y los dos Harriers, en realidad, lo que venían eran a tirar bombas En la zona de los montes Para hacer el famoso ablandamiento Pero cuando ven que hay un grupo grande de soldados Por supuesto que no distinguía que había un camarógrafo o nada Empiezan a disparar sus ametalladoras Este, contra los soldados Así que, no sé por qué La cámara quedó prendida Y filmé todo eso Se sentían las balas picando cerca Se sentían las órdenes de los oficiales Diciéndole a los soldados que corrieran para los pozos Bueno, se ve la imagen Que estamos corriendo Tratando de buscar un refugio Justo en esa zona Había una alambrada así de alta No me preguntes cómo la crucé Pero la cruzamos de un solo salto Y eso fue el 12 El 13, a la tarde Vuelvo a la misma zona Y empiezo a grabar ya Sobre la zona de los montes Porque la artillería estaba disparando Sobre esa zona Y entonces Yo interpreto que lo que Ocurrió fue que un observador adelantado británico Vio en algún momento el reflejo del sol En la lente de la cámara Y se creyó de que yo también era a lo mejor Un observador adelantado Y no un camarógrafo Todavía no tenía puesto el casco Porque me lo puse el 14 Así que me empieza Empiezan a disparar No sobre la parte de la ciudad Sino sobre la parte de la bahía Y yo estaba justo En la avenida Ross En la avenida Costanera Así que bueno Empiezan a disparar Grabo la filmación Grabo los disparos Corto Retrocedo un poco Y cuando retrocedo un poco Me vuelven Regulan otra vez el cañón Y vuelven a caer Las bombas sobre el agua Veo que ya no era casualidad Vuelvo a cortar Retrocedo otra vez Vuelven otra vez a regular Y vuelven a disparar Bueno ya la tercera vez Digo bueno Me voy a A tratar de Para petarme En el monumento De la segunda guerra mundial Me meto ahí Y grabo Y ahí es donde Una de las esquirlas Me pega en la cámara En la De La cámara de lente normal Y me rompe la cámara Lo más importante De eso Son los audios Donde se escuchan Los gritos Las explosiones Acabamos de sufrir Los ataques De dos aviones Ingleses Presumiblemente Harrier Se observa Sobre el fondo Una densa Columna de humo Que se levanta La guerra de Malvinas Entre Reino Unido Y Argentina Había comenzado El 2 de abril De 1982 Y el general Mario Benjamín Menéndez Se hacía cargo De la gobernación De las islas El 3 de la noche Fue muy difícil Ya En el hotel Se notaba Que Este Los kelper Ya tenían otro tipo De relación Con los argentinos Era el único Que quedaba Esa noche No Bajé a cenar Y El 3 Ocurrió algo En el 3 Hubo un sabotaje Extraño Un sabotaje Porque Se cortó la luz En todo Puerto Argentino Pero Las luces De La luz de Mercurio Quedaron todas prendidas Claro En ese momento Uno no se da cuenta Y no lo analiza Pero resulta que Después con el tiempo Lo que hicieron fue Mostrarle a los barcos británicos ¿Sí? El contorno De Puerto Argentino Y marcarle Todo el contorno Con las luces De Mercurio Prendidas Pero el otro problema Era que No haber luz No podía cargar Las baterías Así que La luz vino Como a las 5 de la mañana Y ahí me puse A cargar las baterías Pero ya me encontraba Limitado Porque Las baterías Tardaban un tiempo En cargarse Así que Salía a grabar Cuando se Este Cuando se acababa La batería Tenía que Volver Para Este Sacar otras baterías Y volver a poner A cargar Esas baterías El enfrentamiento Bélico Parecía estar Llegando a su fin Pero a pesar De los bombardeos Y la soledad Eduardo Seguía estando allí Ya el 13 a la noche El bombardeo Era permanente Ya se escuchaban Disparos De arma larga Así que El 14 Salgo a la mañana Descubro De que estaba Todo nevado Por primera vez Y entonces Decido ponerme El casco Los disparos Venían de dos lados Venían del lado De los ingleses Que ya habían tomado Las alturas Y del lado De los kelpers Que disparaban Con 22 En su ventana Y ya Directamente Los ingleses Disparaban Sobre todo Puerto Argentino Tratando de Este No pegarle Ninguna casa A ningún kelper Pero las bombas Caían ahí Y sobre todo Se sentía El troleteo De las ametralladoras Los disparos De fal Los gritos De los heridos Los gritos De órdenes De los oficiales Que le decían A sus soldados Cúbranse Tírense Al piso Yo creo Que lo más Importante Del video Es el sonido Porque te está Marcando La realidad De lo que realmente Ocurría Que nunca se mostró En la Argentina A la diferencia De lo que Algunos periodistas Cuentan Que la guerra Terminó El 13 A la noche El 14 Se combatió Hasta las 14 horas Hora en que se dio Una orden De un cese De fuego Ese cese El fuego Estaba previsto Hasta las 21 horas Si a las 21 horas Menéndez No había filmado La rendición Se seguía Combatiendo Así que Los dos primeros Que Que vienen Caminando Los vengo Filmando Desde lejos Cuando llegan Cerca Como siempre Pregunto Si era posible Sacarle una fotografía O filmarlo Me dicen Que sí Le saco La foto Pero aparte Me pongo La cámara Abajo del brazo Y dejo La cámara La prendida Y entonces Me preguntan ¿Dónde queda Puerto Argentino? Y le digo Esto es Puerto Argentino Y como que Se asombran Esperaban encontrar Otra cosa Esperaban encontrar Una ciudad Y en un pueblito Tan chiquito Esos dos Ingleses Se van Vuelven Otros dos Y no se atreven A pasar Para el lado Argentino El día Del fin De la guerra Fue El único Camarógrafo Que estaba En la gobernación De Puerto Argentino Y grabó La llegada Del comandante Inglés John Jeremy Moore Para exigirle La rendición Al gobernador Argentino De las islas El general Mario Benjamín Menéndez Sigo Sigo estando En la gobernación Y grabo El momento En que llega Jeremy Moore Con la rendición Debajo del brazo Envuelto En un cuero O una bolsa Marrón Al lado De él Venía el traductor Y atrás de ellos Venía un soldado Con una mochila Muy pesada Entonces le pregunto ¿Qué es eso? Y entonces Uno de los helper Se lo pregunta Al soldado Y el soldado Le dice Es un equipo De radiocomunicación Por ese equipo Se comunican Directamente Con la primer ministra Después nos enteramos De que Menéndez No quería Firmar la rendición Si no se tachaba La palabra incondicional Jeremy Moore Habla dos veces Con la primer ministra Y dice Menéndez No quiere firmar La rendición Si no se borra Esta palabra Se han dicho Muchas cosas La verdad Nunca pude saber La verdad De lo que abarcaba La palabra incondicional Unos dicen Que la palabra Incondicional Abarcaba De que no podíamos Reclamar nunca más Las islas Otros dicen Que había que Este Darle a los ingleses Todo lo que ellos Habían perdido En cuanto a material Era el bélico Pero bueno Nunca nadie Me supo responder Que era El asunto Era que Menéndez No filmaba Faltaban Cinco minutos Para que terminara El cese del fuego Y se volviera A combatir Ahí si iba a ser Una masacre Porque los ingleses Estaban preparados Pero los argentinos No Entonces Este Yeremí Mura Agarra Tacha La palabra Incondicional Y le dice A Menéndez Bueno Iniciále El as Y firme La rendición Y firma La La rendición Bueno Hasta ahí Fue una parte De la historia Como dice Rotondo Esa Fue una parte De la historia Pero lo que Eduardo No sabía Era que Por estas Imágenes Que tomó El 14 De junio Su vida Daría un giro Inesperado Los ingleses Lo perseguían Buscaban El video De Moore Llegando A la gobernación Cuando se vio Rodeado No tuvo Otra alternativa Más que escapar La odisea Estaba A punto De comenzar Salgo Y saco Las fotos Esta Sobre todo Una foto Que para mí Es emblemática Que es Este Los argentinos Sobre la avenida Costanera Los soldados Argentinos Con El oficial En la cabeza Y los oficiales Caminando Por una calle A un armado Y de la vereda Enfrente Los ingleses También armados Yendo para el otro lado O sea que Lo único Que los separaba Era la calle Entonces yo pensaba Digo Pensá que esta gente Ayer se estaba matando Ahí Este Me di cuenta Del respeto Que los ingleses Destuvieron a los soldados Este Bueno Saco unas cuantas fotos Saco a los helpers Con La banderita inglesa Este Recibiendo a los soldados Saco Sobre todo Fotos De soldados Apostados Británicos Y otros Que están entrando Y muestro El equipamiento Que tenían Porque a ver Nunca se había mostrado Contra que Estábamos Combatiendo Volví al hotel Ya en el hotel Eran todos ingleses Traté de pasar Lo más desapercibido Posible Ir a la habitación Estuve todo El 14 de la noche Despierto Tratando de ver Que era lo que iba a hacer Y como lo iba a hacer Sabía que el 15 No podía salir Con la cámara de video ¿No? Llegan a Al hotel Dos oficiales Británicos Y preguntan El camarógrafo Que habían visto Ayer Que había estado Filmando Bueno En el hotel Como había ya Una cierta Amistad Sobre todo Sobre los hijos De Mr. King Que habían estado Estudiando En Argentina Le dicen Que yo ya había salido Este A sacar fotos A caminar Vuelvo al hotel Y cuando vuelvo al hotel Me dicen Alguien del hotel Me dice Ahora si Te están buscando Y te están buscando A vos Digo Bueno Gracias Me dice Abajo estoy Del hotel Con la llave puesta Si querés Ejápate por ahí Bueno Como puedo Desarmo la cámara La meto En un bolso Las cámaras de fotos Las dejé armadas Agarré Guardé el casco Por las dudas Porque era lo único Que me identificaba Salté la ventana Tenés la foto Veinte años después Porque los ingleses Me hacen Hacer que Haga El mismo acto Era muy poquito Saltar Del primer piso A El depósito De De basura Y al lado Estaba el jeep Tomo Me subo al jeep Cuando me estoy Por subir al jeep La persona Que me había avisado Me dice Guarda Tenés que ir Por el otro carril Porque si no Se van a dar cuenta Que sos argentino Eduardo Cuando llegó el momento De saltar Del jeewin Al irizar ¿Qué te pasó Por la cabeza? Uff Mi familia Porque Si caía Al agua Corrías dos riesgos El primero Era Que te aplastara El lanchón Porque el lanchón Se movía O sea El lanchón Estaba quieto Pero el diri Era el que se movía El segundo Que te cayeras Al agua Y te metieras Debajo del barco Estaba seguro Que el material Igualmente Se iba a salvar Pero bueno Creo que el miedo Te impulsa A hacer cosas Que nunca pensaste Que ibas a hacer Yo en mi vida Creí que me iba a trepar O a enganchar A una red Te podrás imaginar Que cuando salté Me aferré A esa red Y estuve agarrado Hasta que vi Que el jeewin Se separó un poco Y entonces Pude trepar Y a poca la distancia Dos metros Sería Y llegar arriba De la esplanada Del helicóptero Cuarenta años después De vos En la guerra de Malvinas Si pudieras volver El tiempo atrás A ese día de marzo De 1982 Que te llamaron Te dijeron Venía a Buenos Aires Y ese 2 de abril En el que te enteraste Cuál era tu destino ¿Volverías a aceptar El desafío? Si ¿Por qué? Creo Que fue una de las cosas Más Importantes Que pasaron en mi vida Yo siempre digo Que Los soldados No terminaron La guerra Que cada noche Que se acuestan Tienen su guerra Propia Entre sus sueños Después Este Digo que El soldado No muere En la guerra Si no muere Cuando la gente Lo olvida Y la otra De Centroamérica Era la guerra De otros Pero esta Era mi guerra Y aparte de eso Teníamos una educación Muy distinta A la que se tiene ahora Y recuerdo Cuando era chico La revista La revista Villigen Por ejemplo Que ya dejó De ser publicada Y anteojitos Para la fecha De Malvinas Antes del 2 de abril Era siempre Las Islas Argentinas Las Islas Malvinas Y una bandera Y una bandera argentina Que la cruzaba O sea Era otro tipo De sentimiento Que tenían Los jóvenes Y te puedo asegurar Que me sorprendieron Los jóvenes Los ingleses Se creyeron Que en 3 días Tomaban las islas Y les llevó Más de 50 ¿Qué sentiste Cuando Volviste a pisar tierra? Bueno Lo primero Que hice Desde el Irizar Me permitieron Hacer una llamada De 3 minutos Así que Llamé a la agencia Y le dije Estoy llegando En el Irizar Hacía 4 días Que no sabía Nada de mí Avisen a mi familia Que estoy bien Y cuando Llegamos A Comodoro Rivadavia Me estaban esperando Gente de la agencia Me subieron Arriba De un Leal Jet Me llevaron Hasta Buenos Aires Y así como estaba Me llevaron Al Sheraton A entregar Los 3 cassettes Que había grabado Y después Me llevan a Revista Gente Para llevar Los rollos Finales Ahí Mientras estoy Esperando Que me atienda Este El gerente Y productor De Revista Gente Me dan Me dan a las revistas Gente anteriores Y cuando entro A ver las revistas Me pongo loco Porque primero Las fotos No eran mías Eran fotos Sacadas en Comodoro Rivadavia Segundo Los títulos De la revista Era Estamos ganando Seguimos ganando Y yo dije ¿Qué es esto? Luján Gutiérrez Era De Revista Gente Entonces cuando viene Luján Gutiérrez Me abraza Me felicita Me dice Publicamos Algunas fotos tuyas Publicaron Algunas fotos Mías Me dice Y ahora Con lo que traes Y que se yo Digo Mira No voy a entregar La foto Los rollos estos No te los voy a dar No Pero ¿Por qué? Y le digo Porque ¿Cómo contás ahora Esta historia Que vas a ver En las fotos Y Este Venir siendo Triunfalista Desde el primer momento No Pero que las fotos Las queremos Porque Ya nos contó Este Uno de los directivos De la empresa ¿Qué material tenés? Porque se lo fuiste contando En el vuelo Y que se yo Digo Mira Si no cambias el título De la revista Yo no Me niego A entregar la foto Y por más que me digan En la agencia Entregalas No las voy a entregar Prefiero ponerlas En el piso Y pisarlos Para que se velen Y no dártelo Bueno ¿Qué querés que hagamos? Bueno Ponga la verdad Así que El primero Fue una serie De tres revistas Gente En la primera Fue La guerra Que no vimos En el segundo La segunda revista Que salió la otra semana Fue Las fotos Que nunca se vieron De la guerra Y el tercer La tercera revista Ya era sin fotografías Pero Era todo un cuestionario De Había comida Había municiones Había Elementos sanitarios Y todo lo demás Y en la primera revista Me hacen un reportaje Los de gente Y ponen Por primera vez La foto mía De cuerpo entero Con El casco Este De De ¿Puedás? Sí Tiene ¿Es verdad? ¡Gracias!